Tiempo ahora para el segmento Enlace Olímpico, nuestro espacio dedicado a la representación hispanohablante de estos Juegos Olímpicos de Verano París 2024. Hoy nos vamos hasta Guatemala de la mano de Haroldo Martínez de Documenta.com para que nos cuente más detalles sobre las medallas olímpicas de Guatemala. Un saludo, Haroldo. ¿Qué tal? ¿Buenas noticias para Guatemala? ¿No es así? Guatemala lleva ya dos medallas en estos Juegos Olímpicos de Francia 2024, una de oro y otra de bronce. La primera adjudicada a Adriana Ruano y la segunda a Jean-Pierre Broll, ambas en la disciplina de tiro de foso olímpico o trap. Guatemala lleva la delegación de deportistas más numerosa de Centroamérica y con alto nivel, lo que quedó demostrado esta semana. La primera presea olímpica para Guatemala se la llevó el marchista Eric Barrondo en las Olimpiadas de Londres 2012. Adriana Ruano cuenta que quería ser una gimnasta olímpica, pero una lesión en la columna se lo impidió, lo que la hizo 13 años después ser la ganadora del oro en esta disciplina de tiro. Además, rompió un récord olímpico al acertar 45 tiros de 50.